Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y yo quisiera formarle un chubasco Y yo quisiera formarle un chubasco